¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa es que hoy vamos a festejar los 10 años que empecé mi carrera? Creo que Robarte tiene mucho que ver en mi historia profesional y también personal, por eso es que a pesar de esta pancita de 4 meses de embarazo, he decidido venir a festejar esta década juntos. Bueno, ¿cómo vas ahora? Voy a desfilar. ¿Cuál es la onda para subirse a la pasarela? Viste, tenés que tener buena onda con la gente, ¿entendés? No va la onda serio, no va la onda, ¿entendés? Vos decís, es que no pasa onda. No, 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 nada de eso. Soy montera. No, es duro. ¡Vamos! Bueno, ya hay que llegar a la habitación, te tienen que maquillarte, tenés que ponerte las pelas.